Enrique Márquez, diputado a la Asamblea Nacional por el Zul, exhortó a los venezolanos a chequear sus datos en el registro electoral permanente. Informó que este lunes se publicará el registro electoral y para evitar cualquier irregularidad a la hora de votar en las próximas presidenciales, recomienda chequearse. Todos los venezolanos y los zulianos tenemos que buscarnos en ese listado del CRE para ver dónde estamos votando. Y si no estamos votando donde es, tenemos que ir a reclamar. Sea la primera auditoría y no la podemos hacer nosotros. ¿Dónde se reclama? En el CRE. Aseguró que velarán que se respete el buen desarrollo de la campaña para evitar las violaciones a la ley electoral.